Este sujeto John Paulus ya es conocido aquí en Estados Unidos, no propiamente por una historia personal, sino por la historia de su hijo. El pequeño Jackson Paulus, quien a sus cuatro años de edad le fue diagnosticado un cáncer etapa 4. Inmediatamente su madre y entonces esposa del sujeto Paulus, Ashley Paulus, movió cielo y tierra para poder pagarle el tratamiento a su hijo. Incluso adelantaron una campaña de recaudación de fondos en Internet. Lograron recaudar cerca de 60 mil dólares para pagarle el tratamiento, que finalmente fue exitoso. Jackson, el pequeño, logró superar el cáncer, una historia que conmovió no solamente al estado de Wisconsin, donde ellos residían, sino también a todo el país. A tal punto que el entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, ustedes pueden ver las imágenes allí en pantalla, invitó a la familia Paulus al Congreso para el discurso del Estado de la Unión. El discurso anual que da el presidente de los Estados Unidos ante el Congreso un corte de cuentas de su año de gobierno. Allí estuvo la familia Paulus, allí condecoraron al pequeño y allí el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, destacó la lucha contra el cáncer de este menor de edad. Según los registros, Ashley Paulus y John Paulus se divorciaron en el año 2021.